¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy, créanme que les traigo un mega recetón. No es complicada, es muy fácil. Créanme que si yo lo puedo hacer, ustedes también. No es nada del otro mundo, solo es cuestión de que nosotros nos decidamos hacer las recetas que preparamos y te vas a sorprender de lo que puedes lograr. Ya saben amigos que si esta receta les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Déjame en los comentarios lo que piensas sobre el canal, cómo podemos mejorarlo, qué cosas quieres que se den más, recetas de postres, recetas de dulces, informativos, de limpieza, de organización. No sé, tú dime. Te voy a dejar en la lista, en la página de comunidad, una encuesta para que tú me digas qué es lo que más prefieres o lo que te gustaría ver más en Días en la Cocina. Pues bien amigos, gracias por ver mis videos, así que vámonos a la receta. Para la costra de nuestro pie vamos a necesitar 3 cucharadas de mantequilla derretida, 3 cucharadas de azúcar, 1 taza de cereal molido, aquí tengo 2 tazas pero vamos a molerlo. Y utilicé esta marca, esta marca de cereal para hacer nuestro pie, entonces esto ahorita lo vamos a moler. Para el relleno vamos a necesitar 3 cuartos de taza de leche dulce, 3 cucharadas de harina, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza de azúcar, 4 huevos y 4 paquetes de queso crema filadelfia de 150 ml. Y para darle el toque final a nuestro pie, esta delicia, que se la vamos a poner en la parte de arriba. Esta lo pueden encontrar en Walmart, en Walmart o en Soriana o en Superama, cuesta como 50 pesos. Y pues vamos a empezar con nuestro pie. También vamos a necesitar un molde desmoldable de 24 centímetros. Vamos a moler todo nuestro cereal, para que quede hecho polvito para nuestra costra. Aquí tenemos ya nuestro cereal molido, recuerda que debe de ser una taza. Agregamos el azúcar. Y vamos a agregar la mantequilla. Todo esto lo vamos a revolver perfectamente bien. Y vamos a revolver todo. Que quede muy bien incorporada a la mantequilla. Y para asegurarnos de que no se nos pegue, vamos a rociarle el spray de aceite en aerosol a nuestro molde. Si no tienes, no te apures, igual puedes agregarle mantequilla. Entonces vamos a vaciar todo a nuestro molde. Lo vamos a esparcir. Y todo esto lo vamos a llevar a hornear por 10 minutos. Mientras se está cocinando en nuestra galleta, vamos a agregar nuestro queso. Vamos a agregar toda la azúcar. Recuerda que los ingredientes te las dejo en la cajita de la información. Vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Y la harina. Esto lo vamos a revolver perfectamente bien. Igual puedes hacerlo en una batidora. A mí me gusta en la procesadora, así que aquí es donde yo lo voy a moler. Pero te digo que tú igual puedes hacerlo en batidora. Ya que tenemos incorporada la mezcla, vamos a agregar un huevo a la vez. Sin dejar de batir. Vamos a destapar y vamos a despegar de alrededor de nuestro molde el queso que se haya quedado pegado. Y vamos a volver a revolver. Ahora nuestro siguiente paso es que vamos a agregar nuestra crema batida a nuestra mezcla. De poco a poco. Ya que pasaron los 10 minutos, vamos a dejar que nuestra corteza se enfríe. Antes de vaciar el relleno del pay. Y lo vamos a llevar al horno por 45 minutos o una hora. O hasta que salga un palillo limpio. Lo vamos a dejar adentro del horno y no lo vamos a sacar después de que haya pasado ese tiempo. Lo vamos a dejar reposando dentro del horno. Mientras nuestro pay se está enfriando, vamos a colgar el contenido de nuestra lata a una cazuelita. Y lo vamos a llevar a calentar sin dejar que hierva. Lo vamos a calentar a que se afloje un poquito lo espeso. Y lo vamos a dejar entibiar antes de agregar al pay. Después de que nuestro pay estuvo listo, lo dejamos unas horas en el refrigerador. Pero de preferencia yo te pido que lo dejes tapado dentro del refrigerador toda la noche. En este momento vamos a agregar ya nuestro relleno o nuestra cobertura a nuestro pay. Que ya ahorita nuestro pay está fresco, está frío y nuestra cubierta está tibia. Vamos a cubrir todo nuestro pay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, vamos a probar, esto es lo que más me gusta de mis videos, probar lo que acabo de cocinar. ¿A poco no está increíble? Vean qué delicia, quedó cremosito, firme. ¡Ay no! ¡Está delicioso! Pues ven amigos, se me hace agua en la boca, no lo puedo evitar. ¿Vamos a probar? ¡Nuestra delicia! ¡Provecho! ¡Ah! Créanme que está exquisito. ¡Está delicioso! ¡Está cremoso! ¡No está seco! ¡No está empalagoso como ustedes pudieran creer! No está nada dulce, o sea, está dulce, pero no así de ese dulce que te empalague. Es un postre que te invita a que lo estés, come y come y come, porque créeme que está adictivo. No hombre amigos, este postre es un cien, se los garantizo. Y como pudieron ver, no es nada complicado elaborarlo, no es tan difícil. Y aparte se aprovechan el tip de ponerle ya la lata de la fruta que ya viene preparada. Se quitan el engorroso día de estar preparando la mermelada que lleva encima. ¡Ay! Pues bien amigos, yo me voy a quedar comiendo mi pie, pero... Antes, ya saben que si esta receta les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Saben que me encuentran en Facebook, Pinterest e Instagram como Días en la Cocina. Déjenme sus comentarios, hagan sus recetas, créanme que les va a encantar. Y ya saben que me pueden encontrar más en Instagram, que es por donde subo más historias y más de mi vida diaria. Pues bien amigos, ya saben, nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Yo aquí me quedo con este postre, que está increíble. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!